Bienvenido a un nuevo video. Hoy descubrirás 25 hechos asombrosos y ardientes sobre la sexualidad que no conocías. Con ellos, conseguirás que ella se moje mucho y que jamás se olvide de ti. Si te interesa aprender las claves de la psicología femenina, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. Comencemos. Se ha comprobado que muchas mujeres llegan al orgasmo únicamente mediante la estimulación de los pezones, debido a que tienen numerosas terminaciones nerviosas. A veces, el orgasmo puede llegar por el jugueteo táctil u oral, pasando simultáneamente la lengua por los pezones, mientras, además, se acarician otras partes del cuerpo. Al igual que los hombres tienen erecciones, las mujeres también logran esto cuando se excitan. Esto se debe a que el clítoris, al igual que el pene, tiene un tejido eréctil. Se estima que entre el 20 y el 30 por ciento de las mujeres alcanzan el orgasmo solo con la penetración vaginal, lo que significa que entre el 70 y el 80 por ciento de las mujeres necesitan estimulación externa en el clítoris para sentir estas sensaciones. Una vagina media mide unos 8 centímetros de ancho, entre 7 y 10 de promedio. El punto G está situado a unos 6 centímetros de la vulva. La vagina puede crecer hasta un 200 por ciento durante la relación sexual. El clítoris contiene 8 mil terminaciones nerviosas, el pene apenas 4 mil. Cuando se acerca el orgasmo, la vagina disminuye de tamaño un 30 por ciento, ya que los músculos de la vulva se contraen de forma brusca. Todas las mujeres lo han experimentado en un momento u otro, esa emisión vergonzosa pero incontrolable de aire de la vagina que comúnmente se conoce como quiffing o ventosidades vaginales. Los sonidos pueden ser engañosos. Esas pequeñas bocanadas de aire que emergen de las partes femeninas son simplemente eso, aire atrapado que se libera del canal vaginal. No son pedos en el sentido tradicional porque no son gases residuales, ni emiten un olor desagradable. Dicho esto, en algunos casos raros, la flatulencia vaginal puede ser causada por una fístula vaginal, que es una abertura anormal de la vagina a la vejiga, el colon o el recto. ¿Alguna vez te ha sucedido? Si quieres aprender a cómo generar orgasmos en las mujeres, toca el link que está en la descripción de este video y te garantizo que aprenderás sobre cómo ser un maestro del sexo. Debido a una anormalidad rara llamada útero doble, un número muy pequeño de personas, posee dos canales vaginales. Un estudio realizado en el 2002 por la Universidad de Stanford encontró que los penes son bastante flexibles. Podrían doblarse como un boomerang cuando están dentro de la mujer con la posición misionera. Alemania tiene el récord de procedimientos para alargamiento de penes. Es más difícil que la mujer promedio tenga un orgasmo que un hombre, pero cuando lo hace dura más tiempo. El orgasmo de un hombre suele durar entre 6 y 9 segundos, mientras que el de una mujer puede alcanzar los 23 segundos. En promedio, las mujeres tienden a buscar más sexo durante el verano. Las mujeres, que son más propensas a engañar a su pareja, se interesan más por la práctica sexual. La musaraña tiene el pene más pequeño del mundo animal, midiendo aproximadamente unos 508 centímetros. Se ha probado que fumar no solamente incrementa la impotencia, sino que puede impedir una erección. ¿La solución? Dejen el vicio, chicos. El clítoris y el pene tienen terminaciones nerviosas similares debido a que los genitales de los niños y niñas se forman de manera similar cuando están en el vientre. Cambian cuando el gen masculino toma forma. Muchas personas y culturas tienen diferentes gustos en cuanto a las longitudes. Los indios místicos conocidos como Shadous estiran sus penes desde pequeños colgando pesas en ellos, mientras que la tribu brasileña Topinama deja que las serpientes venenosas muerdan sus penes para hacerlos más largos. El pene promedio de un hombre mide entre 12.7 y 15.3 centímetros, mientras que el pene de una ballena azul mide 3.6 metros. Se dice que el espárrago, la carne roja y los lácteos afectan de forma negativa el sabor del semen. Lorena Bobbitt cortó el pene de su esposo en 1993, acción que muchas copiaron alrededor del mundo. Tan solo en Tailandia se registraron más de 100 casos hacia el fin del milenio. El esposo de Bobbitt se colocó el pene de nuevo y después se convirtió en una estrella porno, protagonizando dos películas, John Wayne Bobbitt, Uncut y Frank Spenis, para pagar sus cuentas médicas. El 95% de las mujeres alcanza el orgasmo si tocas con tu pene su clítoris, mientras estimulas el ano con el dedo anular. Es difícil orinar inmediatamente después de tener relaciones sexuales, porque cuando hay un orgasmo, se libera una hormona antidiurética en tu cuerpo que hace que no puedas orinar. Una cucharadita de semen contiene 36 calorías y ácidos cítricos, aminoácidos, fructosa, enzimas y agua. Los aminoácidos podrían ser el motivo por qué algunos aseguran que el semen es bueno para la piel. La dieta que siguen las mujeres afecta la forma en la que huele su vagina. A pesar de que no ha habido una investigación sobre este campo, las evidencias sugieren que este olor puede variar durante la ovulación e incluso cuando se come algo picante como el ajo o el chile. En relación a los alimentos y la vagina, también hay muchas mujeres que piensan que no comer azúcar puede evitar las cándidas. Pero aunque existe una relación entre el azúcar en sangre y las infecciones, consumir alimentos ricos en glucosa no tiene un impacto directo en la vagina, ya que no es posible cambiar el nivel de azúcar en la vagina a través de la dieta. Los cadáveres pueden tener una erección al poco tiempo de morir. En inglés se conoce como angelus y sucede cuando la sangre se acumula en el pene antes de volverse flácido de nuevo. Los bebés pueden tener erecciones en el vientre. Esto ha sido comprobado en los ultrasonidos. Los hombres que tienen relaciones sexuales al menos dos veces por semana casi pueden reducir su riesgo de enfermedades cardíacas. Se ha descubierto que las mujeres que usan medias durante el sexo suelen lograr el orgasmo con más frecuencia. Un estudio realizado por la Universidad de Ulcer, encontró que los hombres de la República del Congo tienen los penes promedio más grandes del mundo con 18 centímetros. Según el sexólogo Alfred Kinsey, quien en 1940 llevó a cabo una épica investigación de la sexualidad humana, encontró que uno de cada mil hombres son lo suficientemente flexibles como para hacerse un oral a sí mismos. Las mujeres confían más fácilmente en una persona que la abraza durante más de 15 segundos. Las relaciones sexuales después de un parto vaginal pueden ser dolorosas debido principalmente a un bajo nivel de estrógeno en la vagina, problemas de cicatrización, de origen nervioso e hipertrofia muscular. Las mujeres que están más tranquilas y más cómodas pueden aumentar su deseo sexual. En cambio, en los hombres un poco más de intranquilidad y un poco más de frustración puede aumentar su vigor. Debes preguntarle esto si quieres ligar con ella. ¿Alguna persona te ha tocado o te ha manoseado directamente mientras estabas de fiesta o en algún lugar abarrotado? Las chicas tienen algo sobre el andar a tienta sexual, incluso si es accidental. Es algo que simplemente no olvidan. Puedes responder algo así como, desearía haber sido ese tipo, después de que ella te cuente acerca de un incidente que le gusta. Las parejas que más se besan durante el acto sexual son las lesbianas, 95%, luego los homosexuales, 71%, y los últimos son los heterosexuales con apenas un 25%. En África, las mujeres están acostumbradas a penes no menores de 18 centímetros de largo y en Japón, en cambio, las mujeres están acostumbradas a penes no mayores de 15 centímetros de largo. Según investigaciones, cada día se producen alrededor de 114 millones de relaciones sexuales en el mundo, es decir, 4.75 millones de relaciones por hora y más de 79 mil por minuto. Las duchas vaginales son perjudiciales para la vagina, dañan las bacterias beneficiosas y alteran la capa de mucosidad que posee funciones protectoras. Las mujeres que lo hacen son más susceptibles a la vaginosis bacteriana y de contraer gonorrea o VIH en caso de exposición. Si ella te dice que hay un lugar donde debes tocarla para ponerla cachonda, con toda probabilidad ya está excitada. El sexo anal, a pesar de haber estado siempre presente a lo largo de la historia, sigue generando polémica. A pesar de esto, existen mujeres que afirman amarlo y otras, en cambio, ni siquiera se lo plantean. No es de extrañar que sea entre los 45 y 50 años de edad donde muchas personas se divorcien. Algunas causas pueden ser las infidelidades o monotonía, el cual es el enemigo de la pasión. Aparte de desagradable, tocar una vulva que está seca con los dedos secos es muy peligroso. Esto puede causar un desgarre con la fricción. Así que, lección importantísima. Cuando más resbaladiza esté la vulva, más satisfactorio será su tacto. Descarta la idea de que la lubricación natural es suficiente. La humedad vaginal está sujeta a las fluctuaciones del cuerpo y puede verse afectada por la hidratación, las hormonas, la medicación y el estrés. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido. Recuerda que tienes nuestro curso para volverte un maestro del sexo y lograr orgasmos en las mujeres. Lo vas a encontrar en la descripción de este video. Comparte esto con tus amigos y mira más videos interesantes como este. Nos vemos en el próximo video.